¡Yem! Este... estéreo 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 El sábado que viene, el sábado que viene El sábado que viene de carnaval El sábado que viene, el sábado que viene El sábado que viene de carnaval Y la negra Irene a desesperar Porque ya no tiene plata pa' comprar El traje pa'l baile de su carnaval Oye como grita al ritmo de su cadera Oye como grita al ritmo de su cadera Petate, manteca negra Petate, manteca negra Y petate, manteca negra Y petate, manteca negra Y petate, manteca negra ¡Gracias!